Buenos días a todos, mi nombre es Manasej Hernández y el día de hoy vamos a hablar de tubos y líneas, de dispositivos, de estos procedimientos que realizan los médicos de colocar tubos y líneas y la manera de evaluarlas a través de la radiografía de tórax, recordando que inclusive la ACR menciona y recomienda que evaluemos posprocedimiento todos estos dispositivos para asegurarnos de su colocación adecuada y de su funcionalidad. Estas son cosas que pueden ser hallazgos incidentales, pueden ser hallazgos, puede ser que nos soliciten una radiografía de tórax precisamente para evaluar uno de estos tubos y líneas o puede ser que la soliciten por otra causa, pero siempre las debemos describir, saber cómo describirlos, saber reconocer cuándo están bien colocados y para poder concluir en nuestros reportes estos hallazgos. ¿Y de qué tubos y líneas vamos a hablar el día de hoy? Bueno, del catéter venoso central, del catéter de la arteria pulmonar, también conocido como swangans, las ondas de alimentación, que pueden ser nasogástricas u orogástricas, los marcapasos cardíacos y las ondas endopleurales o drenajes pleurales. Comenzando con el catéter venoso central, van a ser delgados, miden aproximadamente 3 milímetros, su inserción común va a ser la vena subclavio, la vena yugular interna, aunque también pueden ser colocados en la vena femoral. ¿Para qué los utilizan? Para fármacos, medir presión venosa central, saturación de oxígeno, medir la saturación de oxígeno central a nivel de la aurícula derecha y para mantener y monitorizar el volumen intravascular de los pacientes. ¿Y cuáles van a ser nuestras referencias anatómicas para evaluar estos dispositivos? Bueno, en esta disposición vamos a tener aquí a nivel subclavio, va a estar colocado en la vena subclavio, vamos a tener como referencia anatómica el borde interno de la clavícula y el borde lateral de la columna vertebral. Entonces, el catéter venoso central, para saber si está colocado primeramente en una vena y luego si está colocado correctamente, vamos a evaluar que discurra por este borde inferior de la clavícula hasta su tercio interno o su tercio medial, más interno, más cercano al borde external. Y una vez alcanzando el borde interno de la clavícula, va a discurrir inferiormente de manera paralela al borde lateral de la columna vertebral. Y se debe colocar aproximadamente en la sombra de la vena yugular, de la vena cava inferior. Aquí tenemos otro ejemplo. Este fue colocado de nuevo en la vena subclavio, en este caso del lado izquierdo del paciente, en esta imagen radiográfica, vemos que está fijado, vemos que este paciente tiene múltiples derivaciones, múltiples líneas colocadas. Vemos que discurre hasta el borde interno de la clavícula y que luego discurre lateralmente al borde de los cuerpos vertebrales hasta venir aquí, a la sombra de la vena cava superior. Y esta es la colocación correcta o esperada de este dispositivo. Podemos tener también que el dispositivo puede alcanzar, puede estar demasiado profundo, puede haber sido colocado demasiado profundo. Entonces va a necesitar retirarse un poco. A veces lo vienen a colocar hasta la aurícula derecha y otros casos más extremos que se pasan aún más. Entonces debemos saber identificar este punto de la vena cava superior. Y vemos esta disposición que se encuentra en la vena yugular interna, que de nuevo va a discurrir por el borde interno de la clavícula y lateral a la columna vertebral. En cuanto al catéter de la arteria pulmonar o catéter swangans, estos son similares en apariencia al catéter venoso central, pero son más largos, van a ser delgados, igual van a tener un grosor aproximadamente de 3 milímetros. Van a ser ligeramente radiopacos, pero delgados, un poco más largos. Su porción distal del catéter debe ubicarse en la porción proximal de la arteria pulmonar, ya sea derecha o izquierda. Estos catéteres van a servir para medir la presión pulmonar. Y la distancia debe ser menor a 2 centímetros del hilo pulmonar. Pueden estar mal colocados y pueden tener complicaciones graves, pero que son raras las complicaciones. Como el infarto pulmonar, la infección, las arritmias auriculares y ventriculares, la perforación de la pleura visceral, el pseudoneurisma o incluso una hemorragia pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a observar para reconocer estos dispositivos? Bueno, también van a tener una colocación, una inserción a nivel de las venas, subclavias o yubular interna. Aquí vemos este dispositivo, esta línea. Radio opaca que viene de la vena yugular interna que discurre por el borde interno de la clavícula y lateral a la columna vertebral, pero este no se detiene en la sombra de la vena cava superior, sino que continúa. Continúa y continúa a través de las cámaras cardíacas. Primeramente, la aurícula derecha continúa hacia el ventrículo derecho y luego del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar va a discurrir hasta este punto, ya sea hacia la arteria pulmonar derecha o arteria pulmonar izquierda. Esa va a ser su colocación indicada. Así vamos a poder reconocer que está en el sitio anatómico necesario para su buen funcionamiento. Y podemos ver que este paciente tiene múltiples otros dispositivos, desde suturas metálicas, tiene una intubación endotraquial, tiene múltiples derivaciones. Nuevamente, vamos a observar en esta radiografía un catéter de la arteria pulmonar, un catéter Swann-Gans, excepto que en esta radiografía podemos ver que está insertado demasiado profundo. Vemos que tiene de nuevo en esta imagen radiográfica una inserción nubular interna que va a discurrir por el borde de la clavícula lateral a la columna vertebral. Vemos que atraviesa la aurícula derecha, el ventrículo derecho, pero no está en el sitio anatómico esperado, que es a nivel de las arterias pulmonares, ya sea derecha o izquierda, sino que discurrió muy profundo a través de la arteria pulmonar derecha y vino hasta una de las arterias intersegmentarias lobares. Y esto puede provocar múltiples complicaciones. En este paciente en particular provocó una hemorragia pulmonar. Estaba demasiado profundo. Por eso es importante y de nuevo una recomendación de la ACR que post procedimiento se realicen estas evaluaciones a estos dispositivos para asegurarnos que estén bien colocados y evitar una de estas complicaciones. En cuanto a los tubos de alimentación, de nuevo, estos pueden ser nasogástricos, sorogástricos, pueden tener otras funciones, pueden ser para descomprimir cámara gástrica, pueden ser para aplicar medicamentos o de nuevo para aplicar, para nutrir al paciente como alimentación. La punta de esto debe estar después del pílor, deben estar muy bien insertados. Su mala colocación usualmente es que discurran azatraqueas o que se queden en esófago, que se queden enrollados en esófago y pueden provocar perforaciones. La zona nasogástrica, que va a ser la más utilizada como tubo de alimentación en el adulto, en los niños se utilizan más orogástricas. Su grosor va a ser variable, esto va a ser del tamaño, esto va a depender de la edad del paciente, del tamaño del paciente, entonces debe ocupar aproximadamente dos tercios del diámetro del esófago. Entonces va a variar el grosor necesario para cada paciente. La línea radiopaca es una línea radiopaca que se interrumpe en un agujero lateral, ya vamos a ver cómo se observa. Y la punta debe ubicarse a 10 centímetros después de la unión gastroesofágica, más o menos al nivel del pílor. Y nuestro punto de referencia anatómica, en este caso, va a ser el ángulo cardofrénico izquierdo. ¿Qué complicaciones puede haber? Que esté mal colocada, que esté en tráquea, que esté enrollada en el esófago, que su inserción sea incompleta, que esté en cualquier punto previo al píloro. Ya sea en todo el trayecto del esófago, no es el sitio indicado. Tiene que estar 10 centímetros después de la unión gastroesofágica aproximadamente. Y se inserta en la tráquea y puede entrar a un bronquio y esto va a tener otras complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos observar? ¿Qué es lo que debemos identificar al momento de evaluar estos dispositivos? Bueno, aquí tenemos una imagen radiográfica donde vamos a ver esa línea un poco radiopaca, que va a discurrir en el trayecto esperado del esófago. Retroexternal en todo el trayecto a través de la unión gastroesofágica y posterior, unos 10 centímetros después de la unión gastroesofágica, vamos a poder encontrar su punto. Más o menos, de nuevo, el punto de referencia debe ser el ángulo cardofrénico izquierdo. De esta manera podemos suponer o sugerirte que está bien colocado este dispositivo. Aquí tenemos una imagen radiográfica, una radiografía del tórax, este caso en una proyección lateral, donde podemos observar nuevamente esta línea, esta doble línea radiopaca con su luz radiolúcida, que discurre en el trayecto esperado del esófago posterior a la tráquea. Que va a discurrir a través de la unión gastroesofágica y aquí podemos ver cómo se inserta exactamente 10 centímetros después en el sitio esperado del pílor, en la cámara gastro. Qué complicaciones podemos ver o cuál es lo más común que esté mal colocado y que se vaya vía aérea en vez de vía digestiva. Esto es en pacientes poco colaboradores, no es un procedimiento sencillo para los que lo hemos realizado y puede suceder, puede suceder y sucede, puede ser común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Vamos a observar esta línea que ya habíamos visto, que es nuestra sonda, en este caso orgástrica, que va a discurrir, pero esta vez vemos que no discurre a través del trayecto esperado del esófago hacia la burbuja gástrica, sino que discurre a través del bronquio derecho y que continuaron colocándola, colocándola y colocándola y que se fue hasta lo más profundo del pulmón. Y esto, claro, no es una colocación adecuada y puede tener múltiples otras complicaciones. Entonces, esto no está bien colocado. Nuevamente, vamos a observar una de las complicaciones más comunes que se va a encontrar que discurre hacia vía aérea por el bronquio derecho hacia el pulmón. Entonces, esta no es una buena colocación y puede provocar muchas complicaciones al paciente. Hablando ahora de los marcapasos cardíacos, los marcapasos cardíacos son dispositivos que vamos a encontrar, que pueden ser de múltiples tipos, pueden tener múltiples derivaciones y desde una derivación pueden ser bicamerales, pueden ser bicameral, ventricular, auricular, bicameral, biventricular o tricameral. Pueden tener múltiples electrodos. Entonces, debemos saber identificar esto y dónde es el sitio esperado de colocación. De nuevo, su complicación más común es que esté mal colocado y puede provocar múltiples complicaciones como una motórax, fractura de las derivaciones, esto es de las derivaciones del marcapasos, ya las vamos a observar, que haya discontinuidad de la derivación y algunas de las complicaciones más severas, pero también más raras, afortunadamente. La perforación cardíaca que puede llevar a un taponamiento. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar este dispositivo, que es el generador de pulsos, que se va a encontrar insertado en el tejido subcutáneo del paciente. Vamos a encontrar el generador de pulsos, que va a ser distinto y va a tener una disposición diferente dependiendo de la marca del dispositivo. Y vamos a encontrar estas derivaciones, que son las que debemos saber evaluar. Vamos a encontrar estas derivaciones, estas líneas radiopacas, y en este caso se trata de un marcapasos con dos derivaciones bicameral, que se va a encontrar en los dos sitios más comunes, que va a ser la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y podemos observar los electrodos al final de las derivaciones. Entonces, este es el sitio esperado de inserción y esta es la colocación esperada de este dispositivo. Nuevamente, el generador de pulsos va a cambiar en diseño dependiendo de la marca que tenga el paciente, que se le haya colocado al paciente. Debemos saber evaluar, eso sí, que las derivaciones estén bien colocadas. De nuevo, este es el modelo más frecuente, que es bicameral, que va a ser una inserción a nivel de la aurícula derecha y otra inserción a nivel del ventrículo derecho. Aquí podemos observar en esta imagen radiográfica, una radiografía de tórax en proyección lateral, la inserción del generador de pulsos a nivel del tejido celular subcutáneo y las dos derivaciones que van a discurrir hacia sus sitios esperados de inserción con sus electrodos distales en aurícula derecha y ventrículo derecho. Esto es lo que esperaríamos en una inserción, una colocación normal para el buen funcionamiento de este dispositivo. Continuando, vamos a hablar del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal va a servir para la asistencia ventilatoria a los pacientes, los pacientes que necesitan ventilación asistida o mecánica. Vamos a aislar la tráquea para permitir el control de la vía aérea, deviene la distensión gástrica, puede servir como vía directa para succión de secreciones y también se puede utilizar para administrar medicamentos. ¿Cuál es la colocación correcta, la colocación esperada de este tubo, de este dispositivo? Con el paciente, la cabeza del paciente en posición neutra, se va a insertar el extremo distal de este tubo debe estar en más o menos 5 a más o menos 2 centímetros de la carina, recordando el sitio anatómico esperado, el nivel esperado de la carina que es a nivel de T4, T5 vertebral. El diámetro debe ser a la mitad o dos tercios del grosor de la tráquea, de nuevo esto va a depender el diámetro de estos tubos, va a depender de la edad del paciente, el tamaño del paciente y se va a seleccionar el dispositivo adecuado dependiendo de ese grosor que debe ser la mitad o dos tercios del grosor de la tráquea. El balón debe estar insuflado pero no sobreinsuflado porque esto va a llevar a otras complicaciones como tráqueo malácea. La posición incorrecta del tubo entotraqueal más común es que esté demasiado metido que alcance hasta bronquio derecho que no es una colocación adecuada ya que no va a haber una buena insuflación bilateral de ambos campos pulmonares o que discurra a vía digestiva que se intube el esófago y no la tráquea. ¿Y qué complicaciones puede llevar esta mala colocación? Bueno a telectasia secundaria obstrucción bronquial de nuevo el bronquio derecho es más común por su posición anatómica que es más vertical que el bronquio izquierdo tráqueo malácea por una presión del balón mayor a 25 milímetros de mercurio por eso no debe estar sobreinflado que haya rotura tráqueal y puede llevar a neumotórax neumomediastino y enfisema subcutáneo. ¿Qué es lo que esperaríamos ver? Bueno esta es una radiografía de tórax con múltiples líneas y tubos y dispositivos que va a tener este paciente algunos de los cuales ya hemos hablado vamos a ver que tiene también un catéter venoso central vamos a ver que tiene múltiples derivaciones pero en lo que nos vamos a enfocar va a ser en este que es el tubo endotraqueal es un paciente que está intubado y vamos a ver esta línea este espacio radiopaco delimitado por líneas radiolúcidas que va a alcanzar aproximadamente el nivel esperado de la carina que va a ser al nivel vertebral T4 T5 aquí lo vamos a ver un poco mejor delimitado vamos este es el sitio esperado de inserción del tubo endotraqueal para un paciente y también podemos ver una inserción demasiado profunda que ya va discurriendo esa bronquio derecho de un paciente con múltiples dispositivos un catéter swan-gan múltiples derivaciones vemos que tiene también una sonda progástica un tubo de alimentación pero en lo que nos vamos a enfocar va a ser aquí en el tubo endotraqueal con el tubo endotraqueal que va a estar un poco por debajo del sitio anatómico esperado y aquí lo vamos a ver subrayado o resaltado que es un tubo que ya está discurriendo a esa bronquio derecho que no va a ser una inserción normal y que debemos reportar para que ese tubo sea retirado ligeramente nuevamente aquí podemos observar dos pacientes dos radiografías diferentes esta radiografía donde vemos esa inserción esperada a nivel de la carina de un tubo endotraqueal en un paciente con múltiples otros dispositivos también tiene un catéter venoso central y aquí vemos de nuevo una comparación este paciente que tiene un tubo endotraqueal que está insertado ya hacia bronquio derecho entonces aquí podemos ver la comparación cuando ya entre una colocación adecuada y una colocación inadecuada el tubo de tracheostomía es un tubo también endotraqueal pero este a través de una tracheostomía y tiene sus indicaciones diferentes para el paciente con una obstrucción a nivel de la laringe o arriba de esta que un paciente que va a necesitar intubación prolongada mayor de 21 días la obstrucción aérea en amnea del sueño o parálisis de los músculos para dilución o respiración el posicionamiento incorrecto de este tubo va a ser va a provocar perforación de la trachea neumumedestino neumotórax y también enfisema subcutáneo es lo que vamos a esperar su sitio anatómico que vamos a observar va a ser a través de la de los tomas a través de la de la tracheostomía que se realizó donde se coloca el tubo endotraqueal el tubo de la tracheostomía y su sitio esperado nuevamente va a ser a nivel de la ligeramente superior al nivel de la cánida aquí podemos observar nuevamente a un paciente con tracheostomía y ese tubo de tracheostomía que va a discurrir hacia ese nivel esperado que es donde deberíamos tener por último vamos a tener la sonda endopleural los tubos para drenaje pleural la posición esperada va a ser neumotórax anterosuperior dependiendo de lo que debamos de lo que para lo que se coloque el tubo de drenaje pleural el neumotórax para el neumotórax si queremos drenar aire a la colocación del tubo debe ser anterosuperior debe estar colocado hacia el nivel superior del pulmón y más anterior y si lo que se quiere drenar es líquido esperado es un líquido como un derrame pleural la colocación debe ser posterior inferior esto es por las características de esta dos entidades si es aire el aire va a discurrir más hacia los ápices pulmonares por lo cual la colocación del tubo debe ser más superior y si es líquido el líquido va a discurrir hacia las porciones basales de los pulmones por lo cual el tubo debe estar colocado en una posición más inferior ninguno de los agujeros laterales debe estar afuera de la cavidad torácica y vamos a observar esos agujeros laterales y ya que esto puede llevar a enfisema subcutáneo la mala colocación puede llevar a drenaje inadecuado la aceración de arterio vena subcostal la laceración del diafragma el hígado el vaso o el estómago o la reexpansión rápida del pulmón colapsado y aquí vamos a observar nuevamente este tubo de sonda endopleural colocado hacia una posición anteros superior este para esto para drenar aire de nuevo en un paciente con neumotórax se realiza esta inserción hacia ápices pulmonares nuevamente aquí podemos observar la colocación del tubo endopleural esta vez en el campo pulmonar derecho vemos que es un paciente con neumotórax podemos observar la línea de la pleura y vemos la colocación del tubo hacia ápices pulmonares de nuevo esa colocación anterior superior para el drenaje esperado de aire y también podemos observar los agujeros laterales que tienen estos tubos esto es para ayudar al mejor drenaje de aire o de líquido los agujeros deben mantenerse dentro del paciente muchas gracias ese es el tema que tenía preparado para el día de hoy esta es la bibliografía que utilicé para la revisión y estamos aceptamos comentarios preguntas muchas gracias a todos por su atención excelente clase Manasés disculpe que no estuve tan pendiente porque estoy de guardia me gustaría saber si el doctor Doré o la doctora Borden tienen algún comentario con respecto a la clase muy bonita la clase Manasés muy explicativa tomaste el tiempo de revisar cada una de las líneas de esos tubos me parece muy importante ya que en la práctica se presenta la necesidad de explicar si el tubo está bien posicionado de 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 que se trata de un tubo entonces sí muy 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 importante el tema muy muy bien explicado muy bonita la clase felicito otro comentario doctora Wilma Borden Carlos Maldonado Jorge García qué experiencia han tenido ustedes con respecto a la presencia de estos dispositivos ya en la práctica diaria en el área de tomografía doctor Maldonado doctor Jorge García hola buenos días a todos pues realmente este tema es realmente bastante bonito abordarlo porque a pesar de que es algo sencillo pues a la vez es algo complejo el momento de que nosotros pasamos por digamos por intervención del hospital escuela con el doctor Rivera pues vemos la importancia que él utiliza a través de la fluoroscopía para la colocación de estos catéteres venoso centrales por ejemplo y tenemos que ver la importancia de la adecuada colocación que por lo general pues si son de vía subclavia deben de colocar en esa zona de transición entre la vena cava superior y la aurícula derecha y los controles pues no siempre se pueden hacer estos procedimientos a través de vía fluoroscópica a través del doctor ¿verdad? sino que a veces se hacen en sala y pues digamos los internistas pues solo tienen la técnica básica que es los rayos X entonces a través de esto pues ellos tienen una rápida evaluación de si el catéter está adecuadamente colocado o no asimismo que interesante que también mencionó esa parte de la colocación de los tubos de tórax que pues ahí se darán cuenta que a veces pues no los colocan bien y que además de eso la importancia de independizar cada caso que digamos en los casos de neomotoras como lo mencionó muy bien Manasés pues deben de colocarse apicales y anteriores mientras que si son casos como derrames plurales o emotoras que entonces se colocan de forma más basal entonces y además esta parte de la colocación de los tubos la distancia que deben de tener a la carina porque a veces incluso por esta vía tan sencilla podemos observar lo que pueden colocar un tubo a nivel de un bronquiolo principal y pues causar atelectasias incluso de todo un lóbulo secundario a esto que son fácilmente corregibles pues a retirar el tubo solamente me agradó mucho la clase y muchas gracias hola buenos días muy bonita clase Manasés solo recordar que con los tubos endotraqueales la posición del tubo endotraqueal es dependiente de la posición de la cabeza y del cuello dependiendo si el cuello está flexionado extendido en una posición neutral entonces si está flexionado más o menos se busca 3 centímetros más o menos 2 arriba de la carina si la posición es neutral 5 centímetros más o menos 2 si es extendida 7 centímetros más o menos 2 arriba de la carina y recordar que en niños la traquea es más pequeña más corta y en la posición óptima se menciona que es aproximadamente 1.5 centímetros cerca de la carina y recordar que también existe una forma de evaluar por ecografía si la la adecuada posición el adecuado posicionamiento del tubo en la tracción no estoy muy enterado de esto pero al parecer uno observa la interfaz que crea el balón con el atragia con la pared de la tracción con la piel y todo eso genera un artefacto en cola de cometa lo cual nos puede ayudar a identificar dónde está exactamente el balón bueno muchas gracias doctor Carlos Maldonado y doctor Jorge García sí pues es un tema muy importante y en la práctica diaria pues nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones no vamos a saber qué es lo que bueno debemos de saber y de hecho es el objetivo de la clase poder identificar todos estos dispositivos a los cuales pues se les se les pone a los pacientes generalmente aquellos que están en unidad de cuidados intensivos o aquellos pacientes que por diversas circunstancias pues los necesitan que necesitan apoyo ventilatorio que necesitan tubos endopleurales para por trauma hemotórax en fin entonces es importante que reconozcamos qué dispositivo es el que estamos viendo en lo personal pues les diré que yo en ocasiones he visto algunos dispositivos que no tengo en alguna ocasión me pasó que no tenía ni idea de qué era no sabía no supe busqué internet pero porque tenemos acceso a a veces a eso pero no supe no supe qué dispositivo era entonces es importante que los tengamos claros y es importante que sepamos también cómo es que deben estar colocados porque eso también debe de ser reportado en nuestros informes las ondas esofagástricas deben de ser reportadas en nuestros informes dónde va a estar el extremo el extremo de la de la sonda esofagástrica en ocasiones puede estar incluso creo que lo más lejos que lo he visto es a nivel de la unión duodeno y ayunal creo que es lo más lejos que he visto yo una sonda esofagástrica entonces todo eso tenemos que reportarlo porque en ocasiones también la sonda puede estar acodada puede ser no funcional y aquel paciente pues continúa distendido qué me pasó o sea me pasó en la el mes pasado que estuve en la unidad de cuidados intensivos el paciente distendido y doctor le pusimos una sonda y todavía no se no o sea no resuelve y voy a ver el estudio de tomografía y pues resulta que la sonda realmente seguía en el esófago estaba acodada y seguía en el esófago entonces obviamente no no estaba funcional entonces esos esos datos tenemos que que tenerlos presente también yo tuve en su momento una interrogante sobre dónde debería estar colocada la el un catéter venoso central porque recordemos de que cuando está colocado a nivel de la aurícula pues tenemos que reportarlo no es la posición ideal claro de que nosotros lo estamos viendo pero el clínico que es el que pone el el acceso venoso él es el que ve las dificultades sobre la medición sobre qué tan fácil o qué tan difícil fue la colocación del catéter porque recordemos de que hay pacientes que tienen estenosis por colocación múltiple de catéter en aquellos pacientes renales crónicos en diálisis entonces pueden tener cierta dificultad incluso para radiólogos intervencionistas como lo estaba mencionando Carlos entonces pero la colocación del catéter venoso central puede estar a nivel de la vena cava superior y también puede llegar a vena cava inferior y no va a haber ningún tipo de problema el problema va a ser que esté en la aurícula y únicamente por mi parte felicidad hermano esa es muy bonita clase gracias doctor bien descriptiva definitivamente la visualización de la localización donde están todos estos catéteres o tubos que utilizamos muchas veces para el manejo de pacientes lo más importante es ver dónde está su punta distal porque es la que nos determinará si va a ser funcional o afuncional en algunas ocasiones se necesitarán proyecciones tanto AP como laterales y ahí es la importancia de tomar las decisiones de cuál es la proyección ideal recuerden en muchas ocasiones hay pacientes que tienen doble afección como hemoneumotórax y en estos casos particulares no se van a colocar dos sondas solo se va a colocar una sonda entonces se tendrá que determinar cuál es la afección más importante para saber la colocación de la sonda cerebral si va a ser superior o va a ser inferior eso es en el momento que uno tiene el paciente y que determina qué es lo más importante en ese momento y los siguientes estudios radiológicos van a ser de una evaluación de cómo está la mejoría en cuanto a la resolución de la patología del paciente entonces es bonito tener en cuenta esto y como decía Luis a veces las colocaciones no son tan fáciles se vuelven conflictivas porque van de paciente a paciente y no es que el médico trate de dejar mal colocada la sonda sino que en algunas ocasiones por eventualidades estas quedan en lugares inadecuados también a veces tiene que ver mucho el paciente las características del paciente y la experiencia que se tenga en la colocación de los mismos así que lo importante en nuestro papel es poder ayudar al clínico para poder orientarlo de qué debe hacer o qué no debe de hacer cuando tiene un paciente con un dispositivo de estos por lo demás felicidades y que pasen una feliz mañana muchas gracias doctor pase buen día y y